El Atlético de Bilbao Osasuna, con un juego poderoso, marcó por medio de Pablo García. El huevo puso el 0-2 para desesperación de la hinchada local. Puñal colocó en la escuadra el 0-3. Pero la afición no perdió la fe en su equipo y apareció el mítico Atlético. El Atlético de Bilbao 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 El Atlético de Bilbao